Cuatro gobiernos de México, Colombia, Perú y Brasil se unen en torno a una sinergia, unos acuerdos comerciales para que podamos ser competitivos por Asia. La verdad es que el nuevo mercado del mundo está en Asia, está en los cuatro tigres asiáticos. De tal manera que con el dragado a 15 metros de Puerto Buena Ventura, de la bahía, del canal de ascenso y también con la doble calzada Cali, Buga, Buena Ventura, vamos a estar aptos con la competitividad.